Bueno, toda esta gente para comer dos hamburguesas, dos sliders chiquititas ¿Todo tranquilo? Hola Mirá que es esto, brudas ¿Qué tal chicos? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo vlog Creo que este es mi primer vlog acá en Buenos Aires O al menos es la primera vez que lo encaro como tal Digamos con la idea de hacer un vlog Desde que volví del viaje, o mismo en el viaje allá como que me hizo un click la cabeza Yo ya tenía ganas de hacer un cambio de contenido O por lo menos darle una vuelta de tuerca al canal Que siga girando en torno a la hamburguesa Pero intentar buscar alguna historia que contar O darle algún tinte especial a los capítulos Digamos, que no sean tan estáticos Que no sea en una hamburguesería puntual y hablar de la hamburguesa, del cheddar, del pan Porque ya lo hice un montón de veces Y ya mostré la mayoría de las hamburgueserías de Buenos Aires Y tengo ganas de darle una vueltita de tuerca, digamos Ya lo volví entendiendo, calculo con el correr de los capítulos Tengo varios capítulos pensados Bueno, para el capítulo de hoy, o para el vlog de hoy Voy a mostrarles la semana de Mods en Argentina Esto que a todos los que estamos en el mundillo de la hamburguesa Sabés que vino George Mods a la Argentina Traído por Hellmans Y hubo un revuelo tremendo Fue acá, fue allá, todas las cuentas hablando de él No es para menos porque es el tipo más importante del mundo En cuanto a hamburguesas Por lo menos en el sentido de que hizo un documental Hizo un montón de programas de televisión Referidos exclusivamente a la hamburguesa Sacó libros Va, enseña, cocina en todos lados Hace su hamburguesa con regularidad La fresa al público Así que vos que sos fanático o fanática de la hamburguesa Probablemente lo conozcas Escuchás a mí que lo hablo de él O directamente quizás lo seguís a él Y sabés quién es Pero hay mucha gente que no sabe quién es Así que para que esto tenga más sentido, más valor El capítulo de hoy voy a contarles brevemente Quién es George Mods George Mods es un cineasta independiente de Estados Unidos Tiene unos 50 años Y se desempeña en distintas facetas Como puede ser fotógrafo Si ves la biografía de él en la página Dice que es fotógrafo Que es productor de comerciales Que hizo documentales Hay un montón de cosas que él ha hecho Si te interesa te dejo el link de su página Para que veas todos los trabajos que realizó Lo más importante o relevante para mí Es que en el año 2005 Hizo un documental de hamburguesas Llamado Hamburger América Esto en el año 2012-2013 Llegó a mí Gracias a YouTube En una versión súper reducida En cuanto a calidad de video O sea, estaba en muy baja calidad Está en YouTube Para que lo veas Hamburger América En baja calidad Sin subtitular Si no sabes inglés No vas a entender un carajo de lo que dicen Pero vas a ver las hamburguesitas Yo quedé como loco Se lo mostraba a mis amigos Boludo, mirá, loco en Tennessee Hay un lugar que hacen la hamburguesa Sumergida en grasa Que se yo Me volví loco Porque me di cuenta que existía algo Que era la historia de la hamburguesa Y también me pareció muy atractivo El hecho de que a alguien Le dedique tanto énfasis Y tanto tiempo y trabajo A hacer un documental De una comidita hamburguesa Que a mí me encantó desde chico Siempre me fue mi comida favorita Y se la ve como Se la bastardeaba Acá en este país, en Argentina Y de repente aparece eso Y me sentí como muy reconfortado Entendés de que haya algo Que le dé tanta importancia A mi comida favorita Y bueno, así es como lo conozco a él O por lo menos a su obra Y un año y medio después Termino empezando a hacer el canal Burger Kid Ese es el motivo por el cual Hablo de George Motz Y le dedico este tiempo a él Me parece interesante Me parece que puede inspirarte Hoy les muestro La semana de George Motz en Argentina Acabo de entrar Hay gente del ambiente Dueños de hamburgueserías Están los pibes acá Está Pons Está Sandals Está Maxi de Campo Está Rodo Está George Motz Acá hacen hamburguesas Para todos Gente La enfermedad Esto es lo que genera La hamburguesa A ver cómo va Todo bien Todo tranquilo Todo bien Todo bien Todo bien Hola George Hola George Hola Te quiero saber Te quiero saber Te quiero ir ¿Dónde está? ¿Safa? 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 ¿Cuál es onda de mostaza? Un slider Tipo, ¿qué así? Sí, es un cabrilla Para Pons Llego y ya tengo una hamburguesa el pan lo hizo franguito él cocina con los martins pero no los pudo traer, no sé por qué porque era argentino por algún tema burocrático seguramente, mientras vos acá te espanteas son las 12 del mediodía más o menos, hoy a la tarde tenemos otro evento en Foodtract Store con George y la gente de Hellman's como el regreso de hamburgueseros el reencuentro después de terminado el viaje ¿Cómo le va? ¿Bien? está Christophe acá de París Burger ¿te acuerdan de él? esta es una clase gratis de cómo hacer una hamburguesa una smash para vos que estás con ganas de hacer un curso pagar un curso no pagué boludo, está internet internet es un dios y ahí tenés al número 1 fuego fuerte bolillas de carne esto usualmente, estas bolitas George las hace con un escupo o una cuchara de helado imagínate una montaña de carne ya picada él agarra con la cuchara y la pone así ahora ya están preformadas las bolitas pone sal sal kosher en teoría la usó Donato Reznor ah, bien, la usó Donato acá está esa es el scoop famoso scoop sal la cebolla cortada ahí en tirita con violencia, con violencia el smash a diferencia de lo que siempre hablamos a veces de decir picar una sola vez la carne para que se desgan un poco acá no el efecto se logra con un picado fino y pasado dos veces por la picadora queda así ¿como fue chorizo y morcilla ayer? fantástico fantástico me encanta eso mucho off the plane right into chorizo y una vez que le das vuelta al queso obviamente me encanta eso de que todas las hamburguesitas, las carnes están como rodeadas de un mar de grasa burbujeante se va friendo la carne, se va friendo la cebolla, queda negrita, quemadita, le da mucho sabor y el pancito arriba para que vaya ganando humedad con el vapor y todo se transforma en la misma cosa, el pan con la carne, la carne con la cebolla, el queso, todo junto y eso da a la sensación, gana, la sensación del mordisco del sandwich que es clave en este tipo de hamburguesas vos sos como el guardaespaldas está como ahí que no se acerque nadie ¿qué pasa si yo quiero hacer esto? no, no se puede bueno, vos sí ah, ¿puedo pasar? ah, ¿puedo pasar? ah, ¿puedo pasar? así, de finita es la cebolla hay picles también ahí el pan de franquito ¿me gusta? ¿me gusta? sí, por supuesto y esto es mejor golpeada, accidentada, me gusta, me gusta machucadito yo creo que es el pan de este hijo de mi, 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 mi camo de este hijo de mi, 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 mi ¿te gustó? tío este es un evento privado de Hellman están todos los chicos, los influencers Leno Burger Club los chicos de Bora Pons Pato Burger Life saluda 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 para el blog Pato de Kevin Bacon que era de Burretify está Design Burger por ahí lo vi no sé, está Sandal por supuesto, está George Motz está Beca de Hellman está Rodo al palo, como siempre está la pantalla vamos a hablar no sé de qué todo esto es improvisado quiero que lo sepan yo vengo del laburo mirá, las corridas recién llego vos llegaste y no saludaste saben que se les subió la fama a la cabeza este Munez la fama me llamo y bueno y acá estamos yo quiero una birra no tengo cerveza nada me llamo Jorge me llamo Jorge me llamo Jorge no hay idea pero eso es todo el español que que yo know estoy desculpado me llamo Ambre y tengo estos tres chicos aquí ¿sabes estos chicos? ¿sabes a estos chicos? ¿sabes a estos bien? Bueno, estos son tres muy importantes personas, para mí al menos, en el mundo de la hamburguesa. Estos son muy importantes. Yo pensé que estuvieramos haciendo una conversación diferente con más personas, y estoy feliz que es solo el tres de nosotros. Eso es todo lo que necesitamos ahora, para discutir hamburgueses en Buenos Aires, aquí. Este es todo. Cada paso que estos chicos tooken, obviamente, coveredlo en Instagram, y yo seguí cada paso de la jornada. Así que gracias por hacer eso. Eso fue muy emocionante. Estos chicos fueron muy emocionados por estar en Estados Unidos y comer hamburgueses. Así que lo encontré muy interesante hablar con personas que han estado en el negocio de los negocios por tanto tiempo. Y tienen una pasión, ya sabes, por el producto, la historia, la familia y todo. No solo en el 1 o 2 minutos de negocio, pero la experiencia, hablando con el negocio, viendo lo que las personas están bebiendo. Absorben toda esa historia. Es un gran problema para nosotros. Es difícil separar solo la taste de la hamburguesa y todo eso. Cuando vas a una hamburguesa en América, no solo vas a ir a la hamburguesa y decir, si no hay hamburguesa en Argentina, no es nada de eso. Porque estás escuchando toda la experiencia. Así que es difícil comunicar eso. Porque tienes que ir allí y entrar por ti mismo. Che, ¿qué pasa Sandals? Estamos acá en un evento con... ¿Qué acaba de pasar? Con nuestro amigo George Mott. Ya podemos decir. Nos entrevistó Mott. Ya después te voy a pasar cualquier cosa. Un medio que se emocionó Mott con lo que nosotros hacés. Una cosa llegó a un nivel que ya no sé qué pensar. Un día afectuoso estuvo. Muy demostrativo. Bueno, estamos en el puto tractor. Están haciendo las sliders de Mott. Mott hizo simbólicamente unas 20. Ya están los pies laburando. Ahora vengo. Está Burger Love. Retirado. No, se retiró. Retirado. Del mundo que lo vio crecer. Yo soy un ex. Del mundo que lo forjó y ahora es un empresario famosísimo. Jamás, jamás. Por lo cual tenés una penalización de una papa con mayonesa. Tavik Pons que ligó. Ah, bueno. Una para Franson y otra para Pato. Ah, bueno. Una para mí. Hola. Voy a comer una fried onion. Rodolfo. Mira que pino. ¿Puedo venir acá? Ah. ¿Qué hago? Nada. Yo quiero comer. No quiero laburar. Laburé de 9 a 18, chapá. Por ahí te hice. Permiso. Disculpa, ¿vos sos George Mott? Yes. Yeah, man. ¿Puedo mashear? Obvio. ¿La primera? ¿La que vos quieras? ¿Pero cuál pusiste la primera? Esa. Vale. Ay. Juicio laboral. Jajajaja. Detente. ¿Más bien, viejo? Sí. ¿Pero con esto lo hace cualquiera? La que tengo en mi casa se doblan todas. No te trajiste una? No. No. Me pasa muy poco, güey. Yo te voy a regalar una. No, pasa que George me dijo que me voy a regalar una, amigo. Ohhhh. ¿Qué te pasa? Vale, como también sacamos 300 de talp. Más mal, me veías muy bien con eso. confidence. Estoy bien claro. Eijaros muy bueno. Las rolas de tren, cuando la gente te conv Document porujIES kindness. Vienes rocko ab ah ''Mantargo'' y y y y y y y y Bueno, acabo de hacer, no sé, como 15 hamburguesas y Fronzoni va a comer la última. Escuchame. ¿Qué es lo que pasa? ¡Burger King! ¡Claro! La versión nacional. Es Zafa, la de Zafa. Es lo mismo. Esa que es media peucha. Está buenísima. Ale, el ganador de la Copa Kid, de la única Copa Kid hasta ahora, ya vamos a hacer la próxima. Y él va a participar. Sí, pero igual no me molesta seguir siendo el vigente campeón. Tranquilo. Porque después si se suman dos o tres, no, tendría que hacer una recopa después. Ah, me gustaría, me gustaría. No sé cuánto es mi match. Él también tiene una smash que hice yo recién. Malleada por él con la smash, ¿no? ¿La abrimos? Sí. Vamos a ver. ¿Está buenazo? Sí, tenés a probar. Con ese pan, nada, voy a estar muy mal. ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Oye! ¡Mmm! ¡Mmm! Un poquito más de sal el pacote. ¿Sí? ¿Usí está bien? A uno bien. Amor, ¿no? Muy divertido. Si ha dices el abogado, comer. ¡Mmm! S� ؟ Un poquito más de sal. Un poquito más de sal. ¿Sí? Comita bien. Nos vamos, acá con la BeatBall Vamos con Motz, vamos a llevar con una Sodomotz Acá son los amigos de Rodo No hay nada más argentino para George que esto Un típico Sodom argentino, el chiste en el brindis y toda la boludez La primera vez que voy a comer morcilla en mi vida Siempre me gustó el aroma de la morcilla, pero me da impresión Hoy lo voy a comer porque está Motz acá Y no puede ser que él coma morcilla, yo no como eso George, la primera vez que los búlgaros pueden comer morcilla La primera vez, 31 años La segunda vez en dos días Es increíble Sé No Entraña Está bien algo loco con la entraña, como está bien hecha, así como esta versión una experta, una experta de la hamburguesa, más que la hermana, ella es la hermana de rodo sabe más que rodo ella es la hermana de venia cabrón, vos que ya tanto bokeaste yo probé más que rodo, que se yo, yo empecé ¿vos? jugué el sí, pero te voy a dar un solo consejo si, decime mojá la entraña en el juguito bueno, ningún tipo de problema uy, perdón mocho, no, no, listo es el de aquí, es el de aquí es el de aquí, es el de aquí es el de aquí, es el de aquí no, 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 no no, no me encanta enaje creo que esto es el mejor es fantástico eso es increíble nos hacemos esto para algo en América, en el summertime como se chama esto esto es una espada es una fruta es una fruta Yo particularmente tengo una atracción muy importante con el formato documental Me parece muy interesante sumergirte en un tema por una hora, una hora y pico Que puede llegar a durar generalmente Puede ser de algo que justo me interesa mucho Como un artista o una banda en particular Por ejemplo, está el documental de Descendants y All Que es una banda, o dos bandas que amo En un documental un tipo, un grupo de personas lo hicieron Se fueron al carajo, me volví loco Me hizo incluso más fanático de la banda En ese caso, obviamente que me revienta la cabeza Pero puede pasar que haya documentales que por algún motivo termino viendo O me interesa la portada o lo que fuere O alguien me lo recomienda Y terminas viendo un documental de algo que nunca te imaginaste Que ibas a estar enterándote o interiorizándote Y si está bien contado y está bien llevado a cabo Y hay una historia de por medio o lo que fuere Me encanta y me termino enganchando Y me meto en algún mundillo Quizás solo por esa hora y media o quizás me abra una puerta gigante Es por eso también que hice pancherías de culto Porque me di cuenta que me gustaba tanto verlo Que dije ¿Qué onda? Si lo hago Y al hacerlo, si bien es un humilde documental O mi primer acercamiento a este formato Me di cuenta que también me encantó hacerlo Pensarlo, escribirlo, llevarlo a cabo Es buenísimo todo el proceso Es por eso que también estoy trabajando ahora en otro Que va a ver la luz si todo sale bien a fin de año Que va a tratar sobre fugacetas A las 9 y media de la noche Tiene el microcentro, o en el centro Acá de Buenos Aires A punto de encontrarme con George Con Rodo, con Sandals y Donato Que es quien está acompañando a Mox Me parece que esto está hasta las pelotas Estaba por jugar a Argentina Es el segundo partido de la Copa América Va a jugar con Paraguay Ahora 9 y media, son las 9 y media Este es el cuartito Una pizza que a mí me encanta A mí es muy pintoresco verlos como laburan Este tipo de lugares son mis favoritos de la ciudad Son los que más historias tienen Algunos de los que más historias tienen Y es una experiencia que siempre disfruto Al margen de la pizza Que puede estar un poco mejor o peor Te puede gustar más una o la otra Este tipo de pizzerías clásicas, porteñas Para mí son las que más identifican a la ciudad De hecho me ceba más mostrarle esta experiencia O traerlo a Mox a vivir esta experiencia A Mox o a alguien de Estados Unidos Que mostrarle una hamburguesa Porque esto tiene historia Esto ya tiene un... Es como un rito de la gente La gente se comporta de cierta manera Todo lo otro de la hamburguesería se está formando ¿Entendés? Acá la gente ya viene En algunos lugares En todos los lugares Se ve fútbol Hablan de fútbol Es ruidoso Oyen las cosas fuertes La gente se grita Hay un tipo de pizza Yo fui el owner de la hamburguesa ¡Sí! Joceta, papá Joceta rellena Este caso sin jamón Esta no tiene jamón Mi pizza favorita Esta es una muy buena versión En cuarto de día me gustan mucho Con Kim Está viviendo en Argentina Acá En Chinamico Centro Jajaja Es el Perdonato Están sufriendo con el cheese Está buena, ¿eh? Me gustan muy con el dicho M permission Me gustan mucho Lo velo El peise es mucho mejor El reen Yo me gustan Espera, sí Me gustan y Me gustan Este es el modo que lo hacemos Pide perdón porque gritó el gol de Paraguay Pero fue una buena jugada Esperemos que haya un gol Como para que él vea un poco la gente como flota Que es lo que nos preguntó que pasa cuando hay un gol acá Bueno, le decimos lo que pasa El jueves 20 de junio pasado George Motts estuvo cocinando en The Food Truck Store Su conocidísima hamburguesa, la fried onion Y la respuesta que hubo de la gente fue impresionante Llena de gente por todos lados Ya se vivía una histeria de antes Ya se sabía que iba a ser un evento grosso De una magnitud grande Porque cuando salieron las entradas a la venta Se agotaban al toque, después salió otra tanda Pum, volaron también Un montón de gente que nos rompía la cabeza mensajes Hacen entrar como sea, me quedé sin entradas Me pasó tal cosa, me pasó tal otra A lo que voy con esto es que es muy positivo que haya habido esta reacción Porque esto es señal de que estamos viviendo un gran momento En la actualidad de la hamburguesa Por lo menos en Buenos Aires En Argentina también, pero principalmente en Buenos Aires Que es lo que yo puedo limitarme a hablar Porque es lo que conozco Y porque generalmente todo empieza medio desde acá Y después se va extendiendo para el interior del país Que haya pasado esto, no solo es importante Por el hecho de traer un extranjero Por decir, uy, me comí una hamburguesa hecha por un yanqui O vino George Moque, mi ídolo, me firma la remera Eso también está bueno Obviamente todos tenemos esa parte como más frígola Lo importante es que haya sido redituable hacer ese tipo de evento Que mucha gente le haya interesado, haya asistido Y esto se haya podido llevar a cabo Eso es buenísimo por donde lo mires Hoy es jueves, hoy es el día Este es el evento para la gente Digamos, todo lo que yo estuve mostrando es privado Toda esta gente como una entrada Hay una banda, creo que llega a dar la vuelta Está Sandals trabajando Muy bueno, muy bueno el logo O la ilustración de mods Lástima esto Gente esperando Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien ¿Qué hacen chicas? ¿Cómo andan? Saludos a ustedes ¿Todo bien, Ale? La pareja enamorada Me gané el libro ¿Posta? ¿Me lo podés firmar? Yo no, te lo firmemos No, pero vos también Bueno, dale, te pongo algo, un garabato Dale, para ahí Sí, a full Los chicos que me escriben siempre son... ¿Están matrimonios? ¿Están casados o no? No, no, casados, se atorcionen Pero tiene una nena Sí, es cierto Hay como un matrimonio, es más oficial eso que el anillo Me escriben siempre, son divinos Después vamos a veces a hacer una foto con Sandals y Rodo ¿Sandals está esclavizado? Sí, lo tienen que ser esclavo porque... Yo me asomé, me quisieron meter y me escape ahora Para hacer un poco lo mío Bueno, gracias por venir y por la buena onda ¿Cómo andan? ¿Tienes hambre? ¿Qué onda chicos? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Qué onda? ¿Acá? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda vieja? ¿Qué onda vieja? ¿Qué onda vieja? ¿Qué onda vieja? ¿Todo tranquilo? Van a salir en el próximo video No se asusten Sí, dejan saludarte, por favor Perdón que estoy con la birra ¿Cómo andan? ¿Cómo va? Bueno, toda esta gente Para comer dos hamburguesas Dos sliders chiquititas ¿Cómo va? ¿Todo tranquilo? Hola Uh Mirá que es esto, brudas Acá con Rocky ¿Estás... ...fabrizada? Estoy emocionada Me estoy muriendo Y no hay por robar la visión Estuvimos 10 minutos No, ni 10 minutos 5 minutos Ahí viendo la plancha Está a motos de espalda Y me encanta que ella esté tan así como fanatizada como todos nosotros Y encima anda a probar hasta el hamburguesa No, estoy desesperada Es peor Hola George Oh, ¿ahora vas a probar? Finalmente estoy aquí Sí Tengo una cerveza, estoy listo para trabajar ahora Ah Sí, tinta Tiene un poco de loco Y eso es lo que está pasando ahí Que es lo más importante Nosotros, nada, es simbólico lo que hacemos Y entretenemos un poco a la gente Salimos los platos Sandals Que tiene que estar más atento En la recepción Me siente una recaída Venía bien, venía bien Tuve una recaída Ah, te preguntan dos boludeces Tenés que disfrutar Mientras yo Encuentro una papa ¿Tuviste una hamburguesa sin mí? Sí ¿Estaba buena? Acaso estuviste conmigo para probar Para ver mi cara Pero te la di yo Pero me filmé igualmente para que lo veas Pero cumplió la expectativa Pero superó mi expectativa Ah, bien, perfecto Bueno, gracias a una gestión sandística Conseguimos dos hamburguesas en el medio del quilombo Está jodido Obviamente que nosotros Pedimos y nos dan Pero tampoco te atrasas a la cola No querés complicarse Las papas del futuro actor Que son uno más Es el condimento adictivo Que tiene Un detallier De Josh Mott Que no sé si lo hizo Mott Lo hizo él Lo hizo él Muy bien Lo vi Lo vi Vamos Sí, lo vi Mmm 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 Como me gusta Como queda crocante Quemada negra La cebolla Pan de Franco Galipón Una versión del mártir Toda la gente pregunta ¿Es igual? No, no es igual Pero no existe un pan en Argentina Que pueda aplicarse para esta cuestión Como este pan que específicamente diseñó Franco Y Rodo En base al mártir Pero no, no, no es igual Y alegría, ¿no? Están bien, están contentos Es un evento único Es una vez en la vida Hay que esperar un poquito Pero bueno, es como ir a ver a Boca River Si no, no vayás Querido, ¿cómo va eso? Le traje un regarito, mirá ¿Me estás jodiendo? Sí, no ¿Boludo esto para mí? Sí, boludo Boludo, gracias, chabón Qué grande, boludo Muchas gracias Lo trajimos todos Gracias a todos Pensamos siempre Yo esto lo tengo visto Pero nunca me lo compré Qué bueno, boludo Mirá lo que me trajeron Y tiene las pastillas adentro Bueno, en cuestión Esto habla para mí Principalmente del hermoso presente Que está viviendo en la hamburguesa En Buenos Aires La cultura hamburguesera Como me gusta llamarlo a mí Esto hace que cada vez sea más fácil Poder comer una buena hamburguesa Cuando salís a comer afuera A una hamburguesería O a una cervecería En algunos casos De mi parte les agradezco nuevamente Por estar tan interesados En el contenido que genero Relacionado a la hamburguesa Por estar tan pendientes De ser tan demostrativos Y tan participativos Cuando subo algo Sobre todo en vivo Como por ejemplo ayer En el evento de JoshMods Que eran abrumador El cariño que me daban Y zarpado Y como que no llego A agradecerlo todo Así que aprovecho acá Para llegar a todos ustedes Y dense crédito A ustedes mismos también Porque son una pieza fundamental De este crecimiento de la hamburguesa Un saludo Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!